Crisis de imagen pública La rápida expansión de la información en línea es una gran ventaja. Sin embargo, cuando se comete un error o alguna publicación no es bien recibida por el usuario, puede convertirse en un peligro para la marca. Si has emitido un comentario impulsivamente que se ha malinterpretado o que ha ofendido a los usuarios, corrígelo lo antes posible para evitar que la reputación de la marca decaiga. Identifica la magnitud del conflicto realizando un monitoreo de lo que se dice sobre el evento y evalúa el daño. Si la publicación ha sido muy ofensiva, elimínala. Lo más seguro es que los usuarios ya hayan hecho capturas de pantalla, así que esto no solucionará el problema, pero tampoco es correcto que permanezca en el canal. Emplea la misma vía de comunicación para asumir la responsabilidad y pedir una disculpa. Hazlo con mucha sensibilidad. En caso de ser necesario, haz una propuesta para enmendar el error y fija un lapso de tiempo para dar solución a las partes insatisfechas. Sé siempre amable y asertivo para evitar hacer el conflicto más grande. Tus respuestas deben ser directas. Cada vez que realices una publicación, piensa que la empresa a la que representas no tendría que pedir disculpas por un error que tú cometas. Sé cauteloso y lee lo que escribes antes de publicarlo. Gracias por ver el video.